Pueblo hondureño, hace unos días ordené el inicio de la operación Honduras Solidaria con el propósito de llegar a los hondureños más necesitados, a las familias más vulnerables, aquellos que están preocupados, agobiados, porque con las medidas de aislamiento y toque de queda que nos obliga a esta guerra contra el coronavirus, no han logrado producir para poner los alimentos en la mesa de sus familias. Son esos hondureños que viven del día a día. Honduras Solidaria se conforma de dos componentes principales. La entrega de alimentos en las primeras ciudades afectadas con el toque de queda, me refiero al Distrito Central, Choluteca, Ceiba, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva. Estas ciudades son prioritarias en la entrega de alimentos. Y al día de ayer, lunes 30, ya habíamos entregado a 100 mil personas. No es una tarea fácil toda esta logística. Pero en los próximos días lograremos la meta, se los aseguro. Quiero pedirle su paciencia. Las Fuerzas Armadas y todo el equipo de Honduras Solidaria trabajan incansablemente para llegar a ustedes, a sus familias, lo más pronto posible. El segundo componente son 800 millones de lempiras que se han aprobado y de los cuales ya se están entregando más de 300 a todas las municipalidades del país. A esta hora, las 292 alcaldías del país ya tienen en su cuenta estos fondos. Hoy están enlazados con nosotros algunos alcaldes para ver cómo va a proceder la ejecución de estos fondos. Porque tenemos que hacerlo milimétrico, bien hecho, con transparencia, con mucho cariño y solidaridad y sobre todo con la inclusión de diferentes sectores. Honduras Solidaria es un apoyo de todos los hondureños para los hondureños más necesitados. Este dinero es de todos los hondureños y está siendo auditado también por los hondureños a través de la sociedad civil, de ONGs y fundaciones de mucha reputación, del PNUD, es decir, de Naciones Unidas, del Foro Nacional de Convergencia, de las iglesias. Compañeros alcaldes, este dinero es exclusivamente para llevar alimentos y artículos de higiene necesarios a cada una de sus comunidades para los más necesitados, los más vulnerables. Y voy a repetir la primera instrucción que giré al jefe del Estado Mayor Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. General, y a todos, no vamos a permitir ningún tipo de abuso, ningún tipo de mañas o corrupción en esta operación. Todo aquel que se ha encontrado abusando, distribuyendo sectariamente estas entregas, debe ser puesto a la orden de las autoridades correspondientes y debe caerle todo el peso de la ley. Por eso, le pido el apoyo a usted, compatriota, que está en su barrio, en la aldea, en las comunidades, allá, tierra adentro. Les pido el apoyo a todos y cada uno de ustedes. Por si descubren alguna situación irregular, lo denuncien. Insisto, y no me voy a cansar de repetirlo, no vamos a permitir ningún tipo de abuso. General Moreno Cuello, cuéntanos, ¿cómo van los avances de Honduras Solidaria? Señor Presidente, las Fuerzas Armadas de Honduras, de acuerdo a sus instrucciones giradas, ha estado realizando todas las tareas de apoyo al pueblo hondureño en la distribución, en la movilización de todos los insumos alimenticios necesarios para cubrir los diferentes barrios y colonias de las principales ciudades. Y también hemos movilizado hacia áreas como Colón, en Santa Fe, Colón, también los, y a Choluteca, los insumos necesarios para atender esta necesidad del pueblo hondureño en estos momentos de crisis. Fuerzas Armadas de Honduras, como siempre, reitera al pueblo hondureño su compromiso de servicio, su compromiso de ayudar al pueblo hondureño en todos aquellos momentos difíciles. Ministro Arnaldo, cuéntenos, ¿cómo estamos con el abastecimiento para lo que es la parte de Honduras Solidaria, lo que es centralizado para las principales ciudades que fueron las primeras? Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, estamos en condición de poder informarle de que el proceso de aseguramiento de entrega, precio y calidad de los alimentos que los proveedores entregan al Banasupro está cubierto al 100% en ese sentido. Por lo tanto, estamos listos para iniciar y redoblar esfuerzos en la entrega masiva de estos alimentos en las seis ciudades que se han priorizado. Muy bien. Ministra Rocío, de Finanzas, cuéntenos cómo está la disponibilidad presupuestaria, porque esto, como giramos instrucciones, es prioridad nacional. Así es, señor Presidente. Siguiendo sus indicaciones, y tal como usted lo manifestó al inicio, el día de hoy a las 10 de la mañana se efectuaron las transferencias por un monto de 355.4 millones de lempiras que corresponden para proveer de alimentos a través de las municipalidades durante los 15 días correspondientes para un aproximado de 710.744 hogares que han sido focalizados con la metodología que usted instruyó. Entonces, mis queridos alcaldes, a esta hora, ese recurso ya debería estar en sus cuentas. Cualquier problema, pues, por favor, comunicarnos a través de la coordinación de esta gran operación de Honduras Solidarias. Muy bien. Muchas gracias. Ministro Reynaldo Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Para mí es importante saber cómo hemos avanzado en cuanto a la priorización de los más necesitados. Muchas gracias, Presidente. Es correcto y es importante resaltar que esta es una transferencia especial condicional y es importante recalcarlo porque no se trata de la transferencia ordinaria ni es parte de la transferencia ordinaria. Son recursos adicionales que el Gobierno de la República ha destinado, sacrificando quizás programas y proyectos de futuro programados, pero por la emergencia se ha hecho sacrificio. Y lo recalculo y lo vuelvo a repetir porque la condicionalidad en temas de transparencia y la neutralidad y acompañamiento también de parte de lo que son los consejos de emergencia municipales, de las comisiones municipales de transparencia, la participación de fuerzas armadas como garantes también de la neutralidad y el acompañamiento y el entregue fundamental. La escogencia o el número mínimo de personas a atender con la transferencia que se ha hecho viene derivado del CENIS, del Centro Nacional de Información Social, que es el que define la cantidad de familias pobres de acuerdo a los levantamientos que se han tenido. En las seis ciudades que se están atendiendo, se definió de acuerdo también a lo que corresponde el empleo formal. ¿A quiénes nos referimos? A doña María, que temprano salía a echar tortillas y de eso dependía la alimentación de sus hijos. A doña Juana, que lavaba a diario o que planchaba a diario y que hoy no tiene para comprar los alimentos de sus hijos y que usted ha puesto la mirada en ellos en términos de ponerlos como prioridad para que puedan ser atendidos. Certificado por el Programa Nacional de... por el PNUD, las Naciones Unidas. Y esto es lo que nos garantice un alto nivel de neutralidad en cuanto a la focalización de estos recursos y atender a las familias que más se necesitan. Cierro de participación recalcando algo. Necesidad en medio de esta crisis vamos a tener todos en una medida y otros en otras. Pero hay un buen sector que se ha visto fuertemente afectado y es para el cual el Gobierno de la República y el Presidente Hernández están poniendo todo el esfuerzo de que sean atendidos. También quisiera darle la palabra a don Omar Rivera, Secretario General del FONAC, para que nos explique cómo van a hacer esta labor de veduría. Señor Presidente, yo creo que aquí hay un elemento que es muy importante hacer destacar y es el hecho de que este espacio de participación ciudadana que se nos ha venido dando en el ámbito nacional con el modelo descentralizado en las principales ciudades que han sido acordonadas y que tienen un brote significativo de contagio, pues ese espacio de participación ciudadana que se le ha dado a las iglesias, que se le ha dado al FONAC, que se le ha dado a FOPRIDE, pueda tener igual dimensión en los municipios. Yo creo que los alcaldes que van a recibir ese dinero deben de estar conscientes que las acciones que van a tener que desarrollar deben obligatoriamente tener un acompañamiento de la sociedad civil y de las fuerzas vivas. Por ejemplo, las comisiones ciudadanas de transparencia, los comités municipales de emergencia, deben hacerse acompañar de ellos porque con el aval de esas organizaciones ciudadanas es que van a poder fácilmente adquirir de forma transparente los alimentos, distribuirlos de una forma adecuada con la focalización que se ha recomendado, pero también van a poder liquidar más fácilmente y van a poder solicitar el nuevo desembolso. Nosotros queremos hacer hoy un llamado a todas las organizaciones de sociedad civil, a todas las fuerzas vivas, para que se puedan incorporar en este proceso. En primer lugar, respaldando al gobierno de la República y respaldando a las municipalidades, a los alcaldes, a los miembros de la corporación municipal en esta iniciativa, pero también vigilando. Muy bien, a los compañeros alcaldes que están allá a la distancia, bienvenido, presidente Cano. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo y agradecimiento también a su equipo, a sus ministros, al general Tito Libio. Nosotros queremos, en nombre de los 292 municipalidades, en 298, agradecerle, señor presidente, y a su equipo por esa decisión tomada, donde seamos las municipalidades que utilicemos este proceso de entrega de alimentos de Honduras Solidarias. Sabemos que esto es un compromiso del cual debemos de transparentar, acercando y tomando en cuenta las diferentes instituciones que hay en el municipio. Yo creo que una organización que puede garantizar la transparencia de la entrega es el CODEN, porque el CODEN está involucrado en todas las instituciones que existen en un municipio. En ese sentido, hemos girado instrucciones a los 298 alcaldes, y a los 292 que se les hizo la transferencia. El compromiso que tenemos, ¿verdad?, de transparentar la entrega de estos alimentos. Así es que nosotros nos comprometemos, señor presidente, a evitar el proceso de compras y de entrega de alimentos a la población de Honduras. Bueno, muchas gracias, presidente Cano y alcalde también de Campamento Lancho. También está con nosotros el alcalde Francisco Paquito Gaitán de Cantaranas, del hermano Partido Liberal. Gracias también por ser parte de esta operación. Cuéntenos si ya en efecto está el proceso, si ya le comunicaron la traslada de los recursos y tal vez cómo Cantaranas está haciendo partícipe a otros sectores de esta operación. Saludos, alcalde. Presidente, aquí estamos en Cantaranas trabajando duro, fuerte, entusiasmado, ya con energía, porque ya llegaron los fondos, ¿verdad?, de la transferencia acondicionada. Y esos fondos los hemos blindado. Los hemos blindado con una comisión de emergencia municipal ampliada, le llamamos, porque además de la comisión que ya estaba formada, hemos incorporado a otros sectores, como es la confraternidad de doctores evangélicos y la iglesia católica. Nosotros, como alcalde, aquí como cooperación, vamos a estar para apoyar esta comisión y ellos, en realidad, van a ser los que realmente van a hacer la entrega de estas cosas. Muchas gracias, alcalde. También contamos con la presencia allá a la distancia desde Culmí, Olancho, al alcalde Emerson Sánchez, que ha salido electo con el apoyo del Partido Libre, con quien también hemos estado trabajando en esta operación. Bienvenido, Emerson. Gracias, señor presidente y su comitiva. Hoy hemos tenido la oportunidad de recibir los fondos de la transferencia, que realmente son un tanque de oxígeno para esa presión que estábamos teniendo nosotros acá. La situación se empieza a agudizar en cada uno de los municipios. Nosotros no somos la excepción, pero con estos fondos tenemos la oportunidad de dar respuesta a esa situación que se está presentando. Gracias a Dios todavía no tenemos casos ni sospechosos acá en el municipio, pero estamos trabajando fuerte de la mano con el CODEN, el Consejo de Seguridad y la Mesa Sectorial. Todos juntos estamos haciendo una labor titánica para generar las estrategias que nos permitan que esta pandemia no llegue a la misma labor. Muchas gracias, alcalde Emerson. También tenemos al alcalde Roger Cantarero de Jesús de Otoro. Cuéntenos, ¿ya recibió la transferencia o ya se la comunicaron? ¿Cómo estamos operando allá? Muchísimas gracias presidente, buenas tardes a su equipo de ministros, gracias por darnos este espacio de poder intercambiar y dar a conocer la situación, comentarle que desde que usted nos convocó a la reunión de emergencia en Casa Presidencial previo a darse los primeros casos positivos, hemos organizado el municipio como en la inmensa mayoría, por no decir que todos los municipios, hemos estado trabajando fuertemente, tomando acciones a nivel local en armonía y en articulación con las decisiones que usted ha tomado a nivel nacional y hoy pues muy contentos, hemos recibido ya la transferencia de condicionada que realmente viene a darnos una gran pálpula de oxígeno que nuestra gente tenía ya mucha presión sobre nosotros, así que muy contentos, al igual que el resto de los compañeros, tenemos estructuras de sociedad civil muy estructuradas, el CODEN, también muy ampliado hoy día, tenemos una mesa de protección, como nunca presidente hemos logrado unir todas las fuerzas políticas del municipio. Hermanos hondureños, nuestro trabajo es proteger su vida, la de su familia, este es mi compromiso con todos ustedes y en este caso es proteger su vida, por tanto, las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero también salud, vamos a cumplir nuestra obligación constitucional de proteger su vida. Las fuerzas del orden están obligados a hacer uso de la fuerza en caso necesario para mantener la cuarentena y el toque de queda, el toque de queda absoluto, así como velar porque se siguen al pie de la letra las medidas sanitarias y en lo que respecta a la producción, transporte y despensación de medicamentos y de las industrias estratégicas que se les ha dado permiso para operar. Les pido su comprensión, es nuestro deber si es necesario, repito, hacer uso de la fuerza para proteger su vida, la de su familia y la de los demás hondureños. Quiero ser lo más claro posible por lo que junto al ministro Pacheco, al ministro Díaz Zelaya, a nuestras fuerzas de orden y también a solicitud del sector salud, vean, no solamente a solicitud del sector salud oficial, sino también de la gran mayoría de los médicos, estaremos siendo estrictos con aquellos que no respeten el toque de queda, es por su propio bien. Hermanos hondureños, ante esta pandemia que atenta contra la vida de todos, hoy cada hondureño se convierte en un soldado listo para ganar esta guerra. Somos más de nueve millones de soldados que armados de valentía, armados de disciplina, de compromiso, vamos a vencer este virus, pero esto solo lo vamos a lograr siendo ordenados, disciplinados y con el compromiso de un buen patriota. Porque esta guerra que hoy enfrentan todos los países del mundo no la ganarán los países más ricos o los que tienen los sistemas de salud más sofisticados o los países más desarrollados. Esta guerra la va a ganar el pueblo más disciplinado y ordenado. Y si nos mantenemos firmes, generaciones futuras nos van a recordar como la generación disciplinada que hizo caso, que hizo su trabajo y venció al enemigo COVID-19 o coronavirus. Que Dios bendiga a Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!